Tiene Carrizo Bacedas que recupera, Vélez lucha por igualar, este es Pandolfi... ¡Palo! Cancelar, que era notable, Navarro Montoya, la retro, dice que fue gol, el juez de línea también es gol. ¡Gol! ¡China de gol! Allí le pegaba el chino Santona a McAllister, lo había empujado, Bacedas que le pifió, penal, penal de McAllister. Ya hizo uno de tiro libre, ¡Chilaverdo! Maestro, pero Agustín está muerto, no está muerto, explíqueme, por favor, se lo pido. Pose el Turuzolo, el Turuzolo, ya se adivó viva, busca liquidar el partido el Turu. Viene para Cristian Baceda, Solito, 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 Baceda, 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 Baceda. Falta el gol del Turu, ¡oh, gol! ¡Gol! Señoras y señores, goleada de Vélez frente a Boca. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!